La idea nuestra es dar continuidad a muchos de los proyectos que ya están en marcha, que tienen que ver con las carreras, con las tecnicaturas. Estamos teniendo una gran demanda y muy buena respuesta social de 17 provincias con la tecnicatura en lengua de señas. La verdad que va muy bien, pero además, bueno, me parece que por el contexto nacional, provincial y las cuestiones sociales, la Facultad de Trabajo Social va a tener más que nunca que están muy cerca de las problemáticas sociales, políticas, culturales, económicas y con muy fuerte relación con distintas organizaciones, ya sea públicas, estatales y organizaciones civiles. Son momentos en los que se abre un desafío importante y afortunadamente nos encuentra la comunidad universitaria en este momento tan lindo que es electoral y que es en el marco de lo que la autonomía universitaria requiere y estipula. Así que en ese sentido muy bien, y poner no solo palabra y fundamentación crítica frente a la pérdida de algunos derechos, sino seguir trabajando por la igualdad de derechos, por la redistribución de la riqueza, por condiciones de vida que nosotros sabemos que inevitablemente mejoran la calidad de vida de nuestra población y las condiciones y la dignidad de vida. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos un fuerte compromiso que arrastramos históricamente de la facultad. Así que nos esperan tiempos de mucho trabajo, también de mucho compromiso, pero con mucho entusiasmo.